¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar ganando la cuenta aquí con nosotros. Un saludo y un abrazo enorme, quiera que se encuentren. Chicos, disculpen la hora por la que yo estoy dando, ahora sí que los ganadores del concurso, parte de mi trabajo es no estar también en casa, o sea, no puedo estar por lo del trabajo y todo eso chicos, así que una disculpa de verdad enorme, he estado retrasado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, aquí les dejo la batalla para que ustedes la vean, la disfruten, y al término de este combate voy a dar los resultados de los ganadores, de los 4 ganadores de los Bots Hounds. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 En puntos de honor Vamos a ver el equipo Y tenemos aquí en el equipo Quedamos en segundo lugar Bueno, bueno, está muy bien Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video Y si fue así, comenten, denle like, compartanlo Y síganme en mis redes sociales Que les voy a dejar en la descripción de este video Para que también tengan información Sobre lo que se está llevando a cabo Más que nada en comunidad del canal Vamos a estar dando más información sobre esto Y bueno chicos, yo me despido No sin antes decirle Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video Siguiente directo que ya vamos a hacer Un saludo a todos, nos vemos Hasta la próxima Adiós